Acapela porque no la tiene en Carapoque. Y aquí su servidora compuso esta canción hace algunos años y está en el primer CD de Grupo Imagen. En CD se llama Daño y la canción se llama Pueblito Bonito. Porque nos venimos de allá y fue algo muy triste cambiar desde muchas mías de lejos. Y quiero decir que fuimos para atrás para mi pueblito que está entre las domas pero no fue de vacaciones, no fue a grabarle. Fuimos a dejar a mi mamacita en su eterno descanso. Y me trae muchos recuerdos si quiero cantar esta selección a ver cómo les cuesta. En esa capela luego en otra ocasión me traigo la guitarra y la acompaño. A ver cómo va. Entre las buenas y entre las malas yo viví Entre pobrezas y humillaciones yo crecí En aquel pueblo, entre las lomas donde yo nací Y mis hermanos y mis abuelitos Y mis canciones se las dedico por Dios que sí Un día regreso para mirar. Acerrar mis ojos y entre mis sueños siempre estoy ahí En aquel pueblo entre las lomas donde yo nací A mis hermanos y mis abuelitos que dejé ahí Un día regreso para mirar. Un día regreso para mirarlos por Dios que sí Pueblito 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 A recordarlos Por Dios que sí Gracias Gracias Muchas gracias a todos Los quiero mucho Los bendito